¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de frontera y me pillo un poco a brava, la verdad, porque llevo tiempo sin jugar con este personaje y me apetece. Me apetece estar un poco... 3 para 5 ya, tío. Madre mía, 8, verdad. O sea, es que esto ya... un tío campeándome las escaleras con el dron. Bueno, esto es una locuda, tío. Vamos a quedar 2 para 5, chavales, no me lo puedo creer. Pues nada, 2 para 5, tío. O sea, la partida más surrealista de mi vida, loco. Ya está, aquí estaremos, chavales, yo que sea. No podemos hacer nada, no nos dejan ni entrar al punto. Peso abierto, tío. Vamos a dronear esto, a ver si podemos hacer algo, yo que sea. Mira, me carga esta. Me la pega, increíble. Pues nada, chavales, yo que sea. Ya está. Se da la media vuelta y me mata. Bueno, pues nada, pues ok. Esto va a ser partida de 0-4 bastante rápida, yo creo, ¿eh? Tío, neto... neto, ¿sabes? Estoy volviendo loco ya. Noto que me estoy poniendo un poco malillo, tío. O sea, noto que me estoy poniendo un poco malo, la verdad. Estoy grabando esto el mismo día que lo estoy cediendo. O sea, hoy día 21. Es increíble cómo se pasa el tiempo de rápido. Esto es otra, ¿eh? Y noto que me estoy poniendo un poco enfermo, la verdad. Pero bueno, típico resfriado tonto, típico dolor de garganta tontillo y ya está, la verdad. Supongo que... no sé. ¿Sabes? Pero bueno, esta partida, ya os digo, va a estar un poquito complicadilla, la verdad. Va a estar un poco... un poco bastante complicadilla, pero bueno. Vamos a ver en defensa. Todo cambiará en defensa. O sea, en ataque yo creo que va a ser un 0-3 de manual. En defensa veremos a ver qué pasa, la verdad. Oye, ¿cómo se está yendo la temporada, chavales? ¿Estás jugando mucho? ¿Estás jugando poco? ¿Os está gustando? ¿No os está gustando? ¿El juego cómo lo veis? ¿Lo veis mejor? ¿Lo veis peor esta temporada? Desde el momento, la verdad, que muchos chetos no me estoy encontrando. Tampoco estoy jugando mucho, la verdad. Pero... Tampoco bugs. Ni nada por el estilo. Sé que mucha gente se está quejando con el tema de un bug que está pasando mucho. Del matchmaking que os saca de las partidas. Y que luego os banían por la putísima cara. Sin que vosotros, pues, hayáis hecho nada. A mí todavía no me ha pasado, tío. Sorprendentemente, a mí todavía ese bug no me ha... No me ha pasado, la verdad. O sea, que... A mí, de momento, será porque tampoco he jugado mucho. Las cosas como son. No he tenido tiempo para jugar últimamente. Pero... Pero, no sé. La verdad, o sea... A mí esta temporada... Ya os digo. Ya lo he estado comentando en estos vídeos. No quiero repetir todo el rato lo mismo. Pero a mí este... El tema este de las sacos y demás... A mí me ha gustado, la verdad. Eso no quiere decir que... Bueno, me puede gustar la primera semana. El primer mes, a lo mejor. Pero luego acabar bastante hasta la polla. También puede ser. Estar hasta los cojones de las miras sacos. Estar cansado de la gente que está haciendo spawn pick cada 2x3 en defensa. O este juego tan agresivo que se ha convertido con estas miras sacos. Además, es que me sorprende mucho. Porque, claro. Ellos buscan desde el primer momento. Por lo menos es lo que yo entendí en esta presentación del año 9. Buscan que el juego cada vez sea más táctico. Y con este tipo de cambios lo que hacen es todo lo contrario. O sea, que el juego sea mucho más agresivo. Mucho más frenético en ese sentido, ¿no? O sea, que todo el mundo se esté pegando desde el primer momento. Porque es que en defensa es así, ¿no? Pero bueno, yo que sé. A mí, como digo, me está gustando. Así que... Yo que sé. Ahora voy a poder jugar más. Porque, como comenté, estoy vacaciones. No mucho tiempo, la verdad. Por Semana Santa. Una semanilla, dos semanas. Y a lo mejor juego un poquito más. Vale, aquí hay orgullado porque hay esta agenda. Vale. ¿Vamos a uno aquí? No. Vamos a espotearlo. ¿Vamos a espotearlo? No, 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 no. Está solo. Last, mírala dónde está, ¿sabes? No hace absolutamente nada. Eh... Lesson is dead, bro. Eh... Pues fíjate, me pensaba que no estaba tan cerca la Frost, ¿eh? Wow. Sin comentarios. Iba a morirla ella, nada menos. Last, mira dónde está. Last no se va a mover. Es increíble. Tengo mocos también, tío. Es una mierda esto de estar malo, ¿eh? De ponerte malo. Asegurador. Ah, la ha dejado en yo. Sí, la ha dejado en yo. Hostia, lo de la A, eso es increíble, ¿eh? Pero, ¿cómo que plant? No sabe ni dónde estaban, tú. Oye, pues a lo mejor... Pues a lo mejor metemos esta ronda, ¿eh? Hemos metido el E1-1, ¿eh? Chavales, no me lo puedo creer, ¿eh? Nada, esta partida la vamos a perder, seguro. Esta partida es inganable. Yo creo, la verdad. Pero bueno. Esta partida es bastante, bastante inganable. Pero bueno. Eh... Me voy a seguir pillando un Deimos, la verdad. ¿Por qué no? Me voy a seguir pillando un Deimos, sinceramente. Estaría guay probar un día. Lo voy a hacer, ¿eh? Jugar con 4 tercios y la pistola de Deimos, tío. Porque como es una mira 1.5 como antes... Con 4.3... Samira es la polla, ¿eh? Samira está muy bien, la verdad. Y aparte el personaje con esta pistola punta... Más rápido, ¿sabes? O sea que... Lo de los Kiris es increíble, ¿eh? O sea, de verdad. Yo, la suerte que tengo con los putos Kiris... Es una puta locura, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Vale, están en el mismo sitio. La ley con el dron. Vale, tienen un mutter. Dicen que es streamer ese, tío. Increíble. Bueno, encima nos vamos a comer un stream sniping de cojones, ¿sabes? Lo más seguro. Pero bueno. Nos vamos a comer un stream sniped, tú. De un par de cojones, tío. Esto va a ser una locura, tú. Dios, Dios, Dios. A ver, esta gente va a estar campeando esta zona de aquí. O sea, no vamos a pushear esto. Porque ya os digo, o sea, esta gente... Por si cuela, ¿sabes? Un poquito. Vamos a dronear aquí. A ver si puede colar a... Alguien despistado o lo que sea. Que podamos... Como por ejemplo. Como por ejemplo, el Kaid. A ver. ¿Qué hace? No, el Kaid no se va a morder ahí. Uh. Pues a lo mejor, sí. Voy a putearlo. Y nos la jugamos al uno para uno. No, nos vamos. Estoy recargando. Gracias, Pablo. Nah, nos vamos Nos vamos, nos vamos Vamos a possear para arriba Vamos a possear, no se ni lo que estoy diciendo yo Vamos a possear al pulso A ver donde coño está Ok Solo queda un enemigo Close Close window Que bien, me la pego la verdad Me la pego bien No tenemos de fuser Si me demos esta ronda, cuidado, eh La tontería Una piña ahí, hubiese estado viendo también Push, push Que malos son, por favor Dios mío Son muy malos, eh Es una locura, está muerto Está muerto Está muerto Qué malos son, por favor Dios mío, qué partida Voy a jugar con la UMP yo con Miracos Me apetece Son muy malos, eh Pero es que los del otro equipo más todavía, o sea Es increíble, tú La lié yo, también te digo O sea, no tendría que haber perdido ese trade Pero bueno Me da igual, la verdad Esta partida no No me está gustando desde Desde el minuto uno Que la estamos jugando Porque ha sido súper heavy, tío O sea, desde la primera ronda O sea, es que en la primera ronda Se han muerto todos en un minuto O sea Es una locura, eh La madre que me parió, tío Increíble Voy a poner un castle No voy a poner O sí que voy a poner los castles En este caso Pero Pero es que me da igual O sea, quiero jugar con la UMP, la verdad Podemos ganar esta partida, eh Un 1-2 no está mal, eh Yo me pensaba que nos íbamos a ir con un 0-3, eh Un 1-2 no está nada mal Vamos a poner alarmas Vamos a poner cosas, ¿vale? Vamos a poner esto aquí Hay que reforzar todas estas partes de aquí Vamos a poner un castle de aquí también Mala Maravilloso Reforzamos todo esto de aquí Vamos a poner una más en... Se me da tiempo y no me mata Vamos a poner una bomba Y... Aquí Vale Y vamos a poner otra aquí Y vamos a abrir todo esto Ah, me está haciendo el rappel Ok Ok Hay que tener cuidado con abajo Porque este tío me ha abierto al imbécil Escaneando El enemigo ha localizado una bomba Bueno Lo hacemos para que no haya nadie ahí No, no, no No, no, no Si, si Debo Si, si, si Ah, se va a andar Vale No, 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 no No, 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 no Va La tiene, la tiene Dime que la tiene, por favor Dime que no se espera, tío ¡No! ¿Qué hace? ¿Por qué no mira el defuser? Pero Val Dios mío, el señor Esta partida la vamos a ganar Creo que lo sepáis Esta partida la vamos a ganar Estoy seguro Antes decía que no Ahora digo que sí O sea, os lo prometo Esta partida la ganamos Os lo juro yo O sea, de verdad, ¿eh? 100% Son muy malos, ¿eh? La madre Ay, Dios mío La madre que me parió Son muy malos, tío Son horriblemente malos, tío Estima puta, chaval Dios mío, de verdad Dios mío Bueno Baño cajeros Vamos a jugar abajo Yo voy a jugar abajo por lo menos Voy a reforzar lo más importante Y me voy a poner todos los castle para mí No voy a poner ningún castle de arriba, la verdad O sea, paso Vamos a reforzar el punto un poquito Vamos a poner esto por aquí Esas alarmas me he pensado desde un principio Que a lo mejor eran oficinas Pero... Pero no Eran las escaleras Había gente en las escaleras, ¿sabes? Una bomba Inhibidor activado Vale Vamos a reforzar eso aquí Faltan 5 segundos Faltan 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Alarma en posición, recargando ¿Qué haces, tío? Dios mío, loco Esa puta dronera, ¿sabes? Hostia puta, tío Es que no usa esa puta dronera, tío O sea, el tío me podría haber matado perfectamente ¿Qué cojones? Están pusheando arriba ya La atropella no está cerrada ¡Dios mío! No me voy a ir de aquí Si tú me tienes, eso Ha sido descubierto O sea Es que es increíble Tienen absolutamente todo, tú Les falta No sé qué les falta, la verdad El Deimos Les falta El Lyon Hostia puta, tío Vaya partida, Charles No, no puedo creer Joder, macho, tío ¿Van llevadjeros otra vez? No, vamos a taller Vamos a taller Vamos a taller Voy a seguir pillando la UMP Es que me apetece jugar con la UMP, la verdad O sea, las cosas como son Buah, qué cerca me quedé de matar a la Uxa, tío Qué pena, tío No me pensaba que me fuese a pushear, la verdad Pero el tío me pusheó, eh Con dos cojones, tío Sí, señor Vale Bueno, esta ronda A ver Es que me he vuelto a quedar último, la verdad Entonces, uno para cinco Como que está complicado Cuando te están abriendo todos los techos Te están pusheando por cinco mil sitios diferentes Está difícil Está difícil Pero bueno Yo que sé Vale Vamos a poner esto aquí, lo primero Ok Vale Vamos a poner esto aquí Esto aquí también Vale Hostia, solo me ayudan dos Putada, la verdad La gente no es la fuerza Increíble No, pero literalmente no han reforzado a ninguno, nada Están todos los refuerzos disponibles Esa puta, tío Mira, una trampilla La ha reforzado a mi colega Está droneando ese ace ¿Veis? Recargando Melandia Van a ver todo el castle de esto ¿No? Están pusheando CCDV y todo eso Bueno Si, están pusheando top Que pesados son Es increíble Es increíble, tío O sea, puta Loco Dios mío Está abriendo Pero arriba ¿Qué? 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 El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben de qué tiempo ¿Qué? El encuentro es mío ¿Qué? Es ¡eh! ¿Qué? 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 Solo faltan 15 segundos Acabamos de ganar eso, chaval No me lo puedo creer, la verdad Tenía un tío en mis escaleras Tenía un tío en mis escaleras No sé qué han hecho, se han comido un kazkan aquí Bueno, pues GG, chavales, increíble Si ganamos esta ronda, cuidado, eh Podemos hacer cosas, tú Yo voy a seguir jugando con la UMP Yo lo siento mucho Vale, chavales, vamos ahora arriba Vamos a poner esto por aquí Vale Vamos a poner esto Por si cuela Vamos a poner esto aquí ¿Estoy puseando a esta gente abajo? Joder, ya no sé dónde Chau, chau, chau Chau, chau Bueno, vamos a mandar Bueno 4-3, chavales Se ha cargado oscos de 4 Increíble, tú Ay, Dios mío 4-3 Qué partida de mierda O sea, es increíble Lo mala que está siendo esta partida 4-3 Vamos a ataque Vamos a ver si nos Yo qué sé, tío O sea, vamos a ver si Nos aparece la Virgen o algo Yo qué sé, la verdad Vamos allá, chavales Ojo con el spawn pick Creo que están haciendo spawn pick Aquí en la puerta de CCTV No, no hay nadie Hay que ir, cuidado Ahí, alguien Bueno, vamos a ver qué me es eso Exacto Qué imbéciles son, por favor Son tan imbéciles Push, 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 push Hay que pusear a ese, bro Son, son, Hallway, Hallway, Hallway Ay, de verdad Qué malo eres, por favor Madre mía Hallway, the last one Be careful, blue Blue is third No se la va a hacer de mi coña Míralo No se la va a hacer de mi coña Ay, Dios mío Sí, te vas a ir a pushar por aquí, sí Vas a hacer mucho pushando por aquí, sí Va a estar a la subizquierda el tío Puto imbécil ¿Pero qué hace? Oh, break there El sedax ha sido recuperado El sedax ya no está en nuestras manos Los aliados han sido eliminados Ay, Dios mío Estaba ganado Si me llega a seguir Si llega a entrar al CCTV El bandit muere Pero bueno No refuerzan nada, eh Es que es increíble, tú O sea ¿Cómo te puede dar tan de igual una partida, tío? O sea, me dices que tal Pero es que no lo entiendo O sea, es que estás perdiendo tu tiempo Si no No sé Vamos, por lo menos Pienso ya sé Vamos a poner esto aquí Vale, a ver Me voy a quedar en customs Ah, mira Ahora Es que son idiotas, tío Es increíble No he visto iris tan retrasadas en mi vida No, pero no pongas GG, hombre Tienes un poco de esperanza por tus compañeros Tienes un poco de esperanza, hombre Los atacantes han encontrado una bomba Defensa Bueno No es GG, bro Chil Chil, bro No es GG, bro No es GG, no hay y claro que custom sua Aguantemos No, no le da tiempo, no le da tiempo No, no, no le da tiempo Por el puto casco más grande Es como que se han comido dos trampas, ¿no? Un C4 de Valkyria Increíble, increíble, fantástico Fantástico, bueno, me encanta Gente, espero que os haya gustado esta partida de mierda Porque es lo que ha sido una partida De puta mierda, las cosas como son Pero bueno, yo que sé ¿Qué quieres que te diga? La verdad es lo que hay Y así estamos ahora mismo Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós